Bueno, en primer lugar, ¿cómo están la gente que tiene algún problema físico, Mor, Bufal y Juncá? ¿Qué opciones tienen que hacer? Bueno, también Remor no vino ni ayer ni hoy con un problema gripal, y Juncá y Bufal tienen problemas en el tobillo, ambos en el tobillo, uno izquierdo, otro derecho, y bueno, mañana vamos a probar. Hoy nos salieron al campo, hoy sí hicieron entrar en calor, pero no entrenaron con nosotros, así que mañana vamos a ver si pueden jugar. Mañana lo vamos a decidir. ¿Cómo es Remor? ¿Existe algún tipo de problema al margen de ese proceso gripal? No, no, ninguno. ¿Cómo encargas el partido de equipo? Creo que con aprendizajes de saber lo que a nosotros no nos conviene hacer. Creo que fue claro el otro día que el primer tiempo fue muy malo, el plan no resultó, pudimos modificar a tiempo, pudimos corregir el partido. Bueno, esto también sirve para mí, para aprender, para tener conocimiento de los jugadores. Realmente en estas seis jornadas podíamos tener más puntos, dejamos pasar nosotros oportunidades, pero mañana llegamos el lunes, sabemos que dependemos de nosotros, que va a ser un partido muy físico, y esperemos poder estar a la altura y hacer un buen partido para volver a estar arriba en la tabla y para ganar, que ya llevamos tres juegos y necesitamos ganar. ¿El partido del miércoles crea más dudas a nivel del sistema y de manera de jugar? No, no, al contrario, a mí cuando las cosas funcionan mal me da mucha información de lo que no debo hacer. Yo pensé un partido en donde Valencia creí que me iba a atacar, entonces formé un bloque para poder anticipar y salir rápido, y fue al revés, nos dieron la pelota, y con tanta gente defensiva no se damos qué hacer con la pelota, entonces se nos complicó, y bueno, cada vez que pasamos mitad de cancha era contragolpe, hicimos la lectura correcta en medio tiempo, y nada más, aprendizaje puro para no volver a hacerlo. Bueno, creo que, la otra vez se lo dije, equivocarse y después corregirse sobre la marcha puede ser una virtud o puede ser un error, equivocarse. Lo podemos ver de cualquier lugar, ¿no? Pero creo que está claro que el primer tiempo de planteamiento fue horrendo. No, a ver, nosotros vamos, tenemos claro que vamos a disponer de la pelota y del campo, entonces buscaremos tener jugadores que tengan buen pie, que tengan buen manejo de pelota, y eso es lo que intentamos buscar. Sabemos que va a ser un partido fuerte, un partido cerrado, pero bueno, para nosotros es una gran prueba, una gran prueba de experiencia, una gran prueba de paciencia, quiero decir, ¿no? Para poder buscar, penetrar. Si el otro día lo pudimos hacer ante una defensiva cerrada y fuerte como Valencia, creo que acá también lo podemos hacer. Pero, vuelvo a repetir lo que dije hace casi tres meses cuando llegué. Nosotros, la cuota de gol la vamos a mantener, lo que tenemos que mejorar es el aspecto defensivo, pero bueno, estoy buscando la forma. Por ahí con mucha gente a la parte defensiva no es, ya estoy descartando. Hacer un, no hacer presión alta a veces quedamos mal parados. Hacer repliegue inmediato ante la pérdida es una posibilidad. Hacer un repliegue medio es otra posibilidad. Entonces, estamos buscando esa manera, ¿no? De poder encontrar la solución a poder tener un funcionamiento, de poder pelear puestos de arriba. Más que nada, adaptada a los jugadores, porque, perdón, me interrumpa. Sí, está claro, si nosotros ponemos un sistema de juego y vamos a rajatabla, creo que le quito las alas a muchos jugadores. Y nosotros eso no lo podemos hacer. Entonces, a partir del talento de los futbolistas que tenemos, tenemos que buscar un sistema defensivo para ser mucho más sólidos. Eso es lo que estamos buscando. ¿Has probado genial? ¿Cuál fue con diferentes noticias? Sí, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, nos han pasado jugadores. Sí, yo creo que estando, estando el partido... ¿Les está costando más de lo que esperaba dar con esa tecla? Sí, 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 porque no pudimos poder dar continuidad y después después del partido de Girona tuvimos lesionados, expulsados y tuvimos que volver a cambiar, pero tengo mucha información ya, entonces ahora ya dependerá de en este caso siendo un poco, hablando de mi persona dependerá del cuerpo técnico de buscar el equipo en donde podamos ser un equipo protagonista y equilibrado eso es la manera que queremos, es lo que estamos pregonando y los tenemos que encontrar muy rápido ¿Y qué piensas que se haga mejor a los jugadores que tienes? La tenencia de la pelota la tenencia del balón creo que a partir de ahí el equipo se hace mucho más, por característica propia de Lobotka y Frank entonces a partir de ellos dos el equipo tiene tenencia de balón, los jugadores que tenemos los delanteros, tanto Yao como Maxi el equipo necesita jugarle cerca son todas situaciones que uno va uno va leyendo y vamos y vamos interpretando así que uno va entendiendo de qué es lo mejor para el equipo y vamos buscando los intérpretes necesarios para para poder atacar bien y defender mejor todavía Sí, por eso te decía recién que lo que estoy trabajando es la presión inmediata ante la pérdida y después el replay inmediato el replay inmediato a cerrar filas atrás son las dos opciones que estamos trabajando y bueno, esperemos poder el lunes plasmarla en el partido ¿Qué le produjo a Maxi que es un equipo ordenado un equipo físico nosotros tenemos que estar preparados para competir con cualquiera entonces hoy estuvimos preparando el partido y ellos tienen muy claro su plan de partido lo tienen claro así que nosotros sabemos lo que nos vamos a enfrentar no nos tenemos que sorprender entonces tenemos que llegar con la información correcta al partido y ahí desarrollarlo y llevarlo al lugar donde nos conviene a nosotros ¿Cómo se nos va a un equipo que solo te permite jugar 50 de los 90 minutos? ¿Estás siempre con interrupciones con faltas? Podés sacar ventaja de las faltas que te hacen trabajar bien la pelota parada y después en los otros 50 tenés tiempo para poder ganar el partido no tiene que ser una excusa al contrario tiene que ser una oportunidad para nosotros de que tenemos el balón seguramente gran parte del partido y saber qué hacer con él es un partido en el cual a nosotros nos va a poner a prueba un montón un montón de situaciones Hasta ahora Jensen ha ido a las últimas convocatorias pero no ha debutado ¿Quién? Jensen No sé si es porque le falta ritmo porque todavía no lo ve integrado en el equipo Es largo el torneo yo creo que el lunes el domingo pronto va a estar adentro pronto más rápido de lo que tú piensas eso lo dices tú yo también yo también lo dije puede ser el lunes por eso puede ser el lunes puede ser el domingo que viene puede ser en ¿Cómo lo está viendo? Bien bien pasa que tiene que acumplarse a los compañeros nos hizo pretemporada en la fecha FIFA se fue a jugar con selección pero nos puede ayudar mucho en lo que hablábamos recién de la tenencia y de de la pegada en un partido en donde puede ser cerrado y tiene muy buena pegada puede ser una buena posibilidad para para tenerlo en cuenta para este partido ¿de titular? no sé mañana es una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad que juegue Pion que juegue Brahe que juegue él hay muchas alternativas en las cuales tenemos que buscar para para armar el equipo ¿y qué posición va a ver? y hoy por un por un por banda derecha cerrándose a jugar no no lo igual también puede ser un 4-3-3 con un triángulo con Lodovic y con Fran para tener un extremo izquierdo y algo como extremo mentiroso y Maxi es centro delantero esa es otra alternativa pero a la defensiva es 4-4-2 porque vendría por derecha él termina haciendo lo mismo entonces en esa posición lo veo parecido como jugaba este chico Guaz acá en la temporada pasada lo que pasa es que no es lineal él no va por banda entonces él se cierra a jugar constantemente es un jugador más lanzador con pegada larga con una asociación corta no es un jugador de desborde por fuera ¿con tres partidos en una semana baja la posibilidad de hacer rotaciones? no están entrenados para jugar están entrenados para jugar voy a buscar tampoco tengo tantas opciones porque hay muchos jugadores que están lesionados tocados en diferentes lugares así que vamos a poner el equipo que yo creo que en este partido puede hacer mejor las cosas sin pensar en el cansancio en los rotaciones en este momento no pienso ¿alguna duda? ¿más? muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿eh? ¿perdón? ¿ahora? ¿que se te ha preguntado algo? no, no ¿por qué se te ha preguntado algo? no, no